Con más de 20 años en el mercado, miles de tatuajes realizados y un equipo de trabajo profesional y único, organizamos la mejor convención de tatuajes de la actualidad. Apadrinamos escuelas rurales haciendo trabajos solidarios. Y lo más importante es la pasión por lo que hacemos. Los invito a conocer desde adentro el Mundo Mandinga. Entren, que no van a querer salir. ¡Mandinga!